Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video Hoy estamos con esta persona que no la encontré acá en Cheese Escape Pero me va a ayudar Voy a poder usar un tantito Ok, ya volvimos al juego, por cierto Antes de grabar conseguí 4 Cheese, aunque no sé la verdad como conseguí ya Y acá hay personas Oye, esto es grosero Bueno, ya vamos Vamos, vamos, vamos Bueno, vamos, vamos Ay no, no manches, estaba re cerca Que tramposo Cheese Hey, hey, tramposo Tramposo, 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 tramposo Tramposo, tramposo Ok Ay no, ay no, ay no, ay no, viene por mí Por cierto, me puse este el Wookie por la Dolce, aunque no sé para que ya Wookie por la Dolce... Bueno, oh, 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 oh Vamos Bye,永 cumpleophyll ¡Ayuda! ¡Uy! ¡Estamos cerca! A ver ¿Qué quiere que mire? ¿Qué hace? ¡Curru! ¡Curru! ¡Mire, mire, mire! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Ok, vamos, vamos Me está diciendo dónde conseguir cheese ¿Vale, mire, 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 mire? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! 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 Oiga, señora, desentendola, ¿verdad? Agarro esto, agarro esto ¿Voy acá? ¡Ey, yo! ¿What doing? ¿What doing? ¿What doing? ¿Esto sí es cualquier...? ¿Oye, por qué? ¿Qué? 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 ¿Qué?